La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Queridos hermanos, les damos la más cordial bienvenida a la celebración eucarística en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, en este cuarto domingo de Pascua, en el que Jesús, como el buen pastor, hoy nos reúne para alimentarnos con su palabra, su cuerpo y su sangre. De las varias imágenes que en el Nuevo Testamento intentan describir quién es Jesús para nosotros, en este domingo, cuarto de Pascua, cada año se nos presenta a Jesús como el buen pastor. Sabiendo que el buen pastor es quien nos convoca a este banquete, comencemos con mucha alegría. Le damos la bienvenida al Padre, José Luis Alonso, de la Orden Agustinos Recoletos, quien preside la Santa Eucaristía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que Jesús, el Señor, buen pastor, resucitado, nos llene de amor, de alegría, y a cada día, esté con cada uno de ustedes. Amor, tu Espíritu. Antes de participar en estos santos misterios, vamos a considerar con asombro, con entusiasmo, con alegría, con agradecimiento, qué amor tan grande nos tiene Jesús a cada uno. Pero también todos necesitamos reconocer que todos fallamos en ese amor. Todos necesitamos la misericordia y el perdón de Dios. Gracias para comenzar una nueva vida. Dios que nos ama de verdad, tiene compasión de cada uno de nosotros, perdona nuestras faltas de amor y nos da la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama, Señor, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, el pecado del mundo atiende a nuestras súplicas, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Ofrecemos estación de gracias en primerísimo lugar a la Santísima Trinidad. Allí nacemos, allí crecemos, allí siempre somos muy amados. A nuestra Santísima Madre, la Virgen María, con ese título tan nuestro de la consolación, a San José, su querido esposo, por las intenciones de todos los que escuchan Radio Natividad y las redes sociales, Por las personas que vienen a orar en la casa de oración Virgen María de Jerusalén, por la paz de Israel en Jerusalén, por la salud de Saida Cárdenas, Aminta de González, Germán Díaz, Héctor José Molina, Por el eterno descanso de nuestro querido y recordado, el Padre Steven Harnin, el hermano Carmelita, Fray Néstor Rivera, Gonzalo Alberto Sánchez Pérez, dos años, Y en acción de gracias, por un año más de vida, de Belquis, vivas. Oremos, oh Dios que no sabes más que amarnos y favorecernos, guíanos a la felicidad eterna del cielo, a fin de que la iglesia de tu hijo podamos llegar seguros a donde está su Señor y Pastor resucitado. Que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La liturgia de hoy está impregnada de metáforas sacadas del mundo pastoril. El Salmo 22 describe el cuidado amoroso y atento de un Dios pastor que guía a su pueblo para que no le falte nada. Y esa misma función la aplican a Jesús, tanto la primera carta de Pedro como el Evangelio, ambos para recordarnos la admirable solidaridad de Cristo, que da su vida para que los suyos no anden como ovejas descarriadas, ni sean víctimas de ladrones y salteadores. Pongamos mucha atención y dejemos que la palabra nos ayude a comprender mejor el sentido de la Pascua de Jesús y su relación con nosotros los creyentes. Escuchemos con atención lo que nos quiere decir la palabra hoy. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los once ante la multitud y levantó la voz, dijo, Sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús a quien ustedes han crucificado. Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó, Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo, porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos, y también para todos los paganos, que el Señor, Dios nuestro, quiera llamar, aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones, los instaba y exhortaba, diciéndoles, Pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les agregaron unas tres mil personas. Palabra de Dios El Señor es mi pastor, nada me faltará, aleluya. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace reposar, y a esas fuentes tranquilas me conduce, para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará, aleluya. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto, así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará, aleluya. Tú mismo me preparas en la mesa, a despecho de mis adversarios, me unges la cabeza con perfume, y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará, aleluya. Tu bondad y tu misericordia, tu bondad y tu misericordia, me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin términos. El Señor es mi pastor, nada me faltará, aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro Hermanos, soportar con paciencia los sufrimientos que le vienen a ustedes por hacer el bien es cosa agradable a los ojos de Dios, pues a esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado, ni hubo engaño en su boca. Insultado, no devolvió los insultos. Maltratado, no profería amenazas, sino que encomendaba su causa al único que juzga con justicia. Cargado con nuestros pecados, subió al madero de la cruz, para que muertos al pecado, vivamos para la justicia. Por sus llagas, ustedes han sido curados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardia de sus vidas. Palabra de Dios. Que la vamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. A Cristo Jesús, al Hijo de David, al nombre sobre todo nombre. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Lectura del santo evangelio según San Juan. Gloria a ti, señor. Jesús dice a los fariseos, yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido, pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta y las ovejas reconocen su voz, él llama a cada una por su nombre y las lleva hacia afuera. Cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas y ellas le siguen porque conocen su voz, pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso Jesús añadió, se lo aseguro, yo soy la puerta de las ovejas, Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará alimento. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús resucitado se presenta hoy de una manera para nosotros un poco rara. Nosotros no vivimos de la agricultura, Prácticamente no hemos visto rebaños ni pastores cuidando ovejas. Pero tenemos que interpretar esa forma de hablar en nuestro lenguaje propio. Jesús no se enfada en absoluto de que lo tratemos y lo valoremos y lo amemos y lo disfrutemos como una mamá increíble que está pendiente de cada uno de nosotros, que nos llama por nuestro nombre, que nos cuida, que nos guía, que nos está siempre guiando por el camino de la vida, de la felicidad, de la salvación eterna. Lo que importa no es tanto la figura que para los judíos que vivían entre ovejas y para ellos las ovejas eran algo muy querido, algo muy familiar, algo muy entrañable, pero a nosotros pues decimos está bonito. Vemos a Jesús cargando una ovejita en brazos o al hombro y nos toca profundamente el corazón. Pero hemos de profundizar. Jesús quiere que pongamos alma, corazón y vida en su persona, porque Él vive pendiente de cada uno de nosotros. Él no necesita de nadie, pero Él quiere que nosotros estemos pendientes de Él porque el beneficio es exclusivamente para nosotros. En aquellos años de Jesús pues entraban varios rebaños, a veces numerosos, y fíjese qué curioso, se mezclaban todas las ovejas. Y cuando venía el pastor, tenía una clave, un silbido o un golpetazo en las palmas o un angrito, y todas las ovejas de ese pastor, todas se dirigían con ese pastor. Y él, fíjense, cuando nosotros vemos en cuadros o en alguna representación ovejas, nos parecen que todas son iguales. Y el pastor no, el pastor conocía una por una, las distinguía, y cuando una se perdía, dejaba todas pastando y se marchaba a buscar a la perdida. Es lo que hace Jesús. Jesús nunca nos considera perdidos, sino siempre lo más querido, lo más valioso, lo mejor de su corazón, porque somos su cuerpo. Él como cabeza es Dios. Y nosotros, por pura bondad y condescendencia de él, somos su cuerpo. La cabeza con el cuerpo es el verdadero Jesús. Y tenemos que estar siempre gozosos, agradecidos, diciendo si Jesús nos guía, nosotros hemos de gozarnos de ser guiados por él, porque nos va a llevar donde realmente nosotros necesitamos, donde hay buenos alimentos para nuestro corazón, donde, nos lo dice al final del Evangelio, vamos a encontrar la vida verdadera, la vida duradera, la vida sin fin en el cielo. Y San Pedro, aquellos primeros oyentes, les dice lo que tenemos también que nosotros escuchar, que viendo a Jesús crucificado y resucitado, tenemos que arrepentirnos, tenemos que rendirnos a ese Jesús, un Dios que nos sirve, que nos atiende, que nos cuida, que nos mima, que nos favorece, que nos estrecha contra su corazón. No podemos vivir de fórmulas ni de ritos, tenemos que vivir con y desde Jesús, porque esa es la única manera de vivir de verdad, de valorar el tesoro de los tesoros, nuestra fe católica. Todos nos tendrían que admirar por ser vivientes, por ser personas resucitadas, por reflejar a Jesús, por el amor y la alegría. A veces nos dicen, yo me he quedado, algunos ateos, me he quedado viendo cómo salen de la iglesia y les veo tan serios, tan apagados, y dicen, aseguran que han celebrado a un resucitado. Pero no se les nota. Se nos tiene que notar que amamos la vida, que promovemos la vida, que defendemos la vida, que queremos que nos admiren a nosotros y le alaben a Jesús por causa nuestra. Jesús nos dice continuamente, yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia, vida desbordante. Y esto lo tenemos que valorar, aprovechar, disfrutar, agradecer y compartir. Vamos a pedirle a nuestra madre, la Virgen María, ella que creyó de verdad, con todo su corazón, en la resurrección de Cristo, haciendo la resurrección de ella, que también la Virgen María nos enseñe a ser hombres y mujeres resucitados. Porque queremos creer cada día con mayor convencimiento en la resurrección de Cristo, como nuestra propia resurrección, vamos a decir, sobre todo con el corazón, con nuestra vida de cada día, creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gratis del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida. Unidos a Jesús por el amor y la alegría del Espíritu Santo, vamos a presentarnos con total confianza, como hijos muy queridos, ante Papa Dios, para pedir por nosotros, por nuestra propia familia, por nuestra querida Venezuela, por la Iglesia Universal, por tantos hermanos que están perseguidos actualmente por causa de su fe en diversas naciones, empezando por Nicaragua, por tantos hermanos nuestros que han salido del país buscando nuevos horizontes y posibilidades de trabajo, de superación, y a veces los rechazan, los maltratan, los humillan y si Venezuela siempre ha sido acogedora a todos los que hemos tenido esa dicha y ese privilegio, también nosotros tenemos el derecho de pedir que respeten ese derecho que nadie se lo puede suprimir siempre que se haga con las debidas condiciones legales. Te damos gracias por el pontificado del Papa Francisco. Imploramos le sigas auxiliando en el pastoreo de tu Iglesia según la realidad del mundo de hoy. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los responsables de la Iglesia y de cada comunidad para que ejerzan su pastoreo con el espíritu de amor y de entrega que animaba a Jesús al supremo pastor del redil. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que se sienten llamados por el Señor para que con la fuerza del Espíritu Santo puedan dar una respuesta al llamado recibido. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las familias de quienes han entregado su vida a causa del Evangelio. Para que se sientan acompañados por Jesús, buen pastor, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestro padre, el Papa Francisco, que está evangelizando y animando a esa Iglesia de Hungría que con la de Polonia son las dos naciones que defienden públicamente desde el gobierno hasta la gente más sencilla, su fe católica, aunque están con muchas amenazas y peligros de que los marginen y los rechacen, pero ellos se mantienen firmes y han recibido al Papa con inmensa alegría. Y también vamos a pedir para que este mes de mayo todos nos propongamos aumentar nuestro cariño a la Virgen María, nuestra Madre del Cielo, para que ella nos tome de la mano y nos lleve a Jesús. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Papa Dios, todo te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo muy amado, con el amor y la alegría del Espíritu Santo, que sois un solo Dios y vivís por los siglos de los siglos. Amén. Amén. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más, te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión, para aceptar su misión. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios, Padre amoroso y bueno. concédenos, Señor, que este sacrificio pascual, el de tu Hijo muy amado, Jesucristo, que vamos a ofrecerte, nos llene siempre de fe viva, de amor sincero, de alegría continua. y el Espíritu Santo haga realidad que tu obra salvadora siga creciendo e influyendo en cada uno de nosotros y así nos logre la felicidad eterna del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo, necesario, es nuestra tarea más hermosa, nuestra felicidad y salvación, alabarte, bendecirte, darte gracias siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha querido ofrecerse por nosotros. Por Él, nosotros, hijos de la luz, nacemos a la vida verdadera, a la que no tiene fin y las puertas del cielo se han vuelto a abrir para los que creemos en Él, ya que en su muerte murió nuestra muerte y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con este torrente de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles y nosotros con ellos cantamos llenos de alegría. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de su gloria. ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana en el cielo! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana en el cielo! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! Oh, sana en el cielo El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes Y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues, Papa Dios, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por todo el mundo Y reunir aquí, ahora que estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo Con nuestro padre, el Papa Francisco Con nuestros obispos, Mario y Juan Alberto Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva la superfección por el amor Acuérdate también de nuestros hermanos Cuyos nombres hemos recordado al principio de la Eucaristía Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de una manera especial de nuestro padre Benedicto XVI Que vivió consagrado a Cristo y a servir a su iglesia hasta el final Siempre hemos de ser agradecidos con aquellos que nos han servido y favorecido De todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María, la Virgen Madre de Dios Y Madre Nuestra Con San José, su querido esposo A quien todos hemos de tenerle una especialísima devoción Tenemos una deuda impagable de gratitud con él Porque nos dio los tesoros más grandes y más valiosos de todos Al Hijo de Dios, hecho hombre A la Santísima Virgen María, nuestra Madre Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo, con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Felices, emocionados y agradecidos Porque Jesús Resucita cada día En cada uno de nosotros Y quiere que lo reflejemos Con una vida de amor y de alegría Por eso decimos todos con él Padre nuestro Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Protegidos de toda tribulación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No mires nuestros pecados Mira la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz El amor La unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Que Jesús el Señor resucitado Que continuamente nos envuelve con su amor y alegría Este siempre con cada uno de ustedes Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas 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 Danos 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 La paz Este es Jesús el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos Los que están preparados Y participan en este banquete de Dios Señor Señor Soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra Bastará para sanarme De que entres en mi casa Señor Dios que quitas Dios que kwan El pecado del mundo Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digna de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Y hoy vengo llena de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena porque, aunque no soy digna, visitas tú, mi alma. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Un, un, un. Un. Amén. Cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo, oh buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas de maligno enemigo en la hora de mi muerte. Y mándame ir a tu. Oremos. Sigue velando Señor con solicitud amorosa por cada uno de nosotros, porque nos has rescatado con la sangre preciosa de tu Hijo muy amado Jesucristo, para que podamos alcanzar un día la felicidad sin fin del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. A todos les deseo un buen descanso reparador, un domingo feliz, una semana llena de bendiciones. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. Con el amor y la alegría de Cristo resucitado, podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Ten gracias al Señor, porque Él es bueno, porque Su amor es eterno, porque ha engrandecido sobre nosotros. Su misericordia y su fidelidad es para siempre. Y su gran amor se esparcirá por los siglos. Amén. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.